Yo le quisiera agradecer a todos los vecinos que me mandaron una mano, que fueron buenísimos. Todos los vecinos lo hablo, me ayudaron todo lo que pudieron ellos, me ayudaron todo lo que pudieron. Tengo unos vecinos hermosos, gracias a Dios. Tengo unos vecinos muy hermosos y los bomberos se portaron muy pero muy bien, muy pero muy bien. Les doy gracias a todos, todo lo que pudieron hacer lo hicieron, les doy gracias, gracias, muchísimas gracias a todos, a todos ustedes también. Gracias, Juan. Bueno, chicos, como pueden ver, realmente perdieron todos, esta familia perdió todo, perdió, este es su lugar de trabajo, el lugar de trabajo de Juan, perdieron todos los elementos de este local de respuestos, también se les prendió fuego el auto, que era el medio que utilizaban justamente para el trabajo también, para trabajar. La familia de Juan está compuesta por su hija, que es una joven que debe tener unos 27 años aproximadamente, su hijo también, un joven de unos 30 años y su esposa. Ellos viven al lado de este local, una familia de la que todos trabajaban de lo mismo, vendían respuestos para auto y como pueden ver, realmente este lugar quedó en ruinas. Lo que nos pedían justamente Juan y su familia es que aquellas personas que puedan colaborar con lo que puedan, porque también perdieron todo en su casa, lo pueden hacer al número 433-5563, que es el teléfono de Emilce, una vecina de acá, de la zona de Reanfunes y San Nicolás.